¡Suscríbete al canal! No modifica ni la política agropecuaria ni los grandes ganadores. Los grandes ganadores siguen siendo las multinacionales de exportación y los esquemas concentrados en la agricultura argentina, que es lo que no desmontó a este gobierno, al contrario, provocó mayor concentración y mayores ganancias a las multinacionales. ¿Qué opina de esto que dijo Eduardo Busi, Pedro Peretti, que es dirigente también de la Federación Agraria? Estuvo casi 12 años, son 10 años, laburando con Busi, enfrentado en algún momento. Es una apuesta en escena costosa, ¿no? Son 2.500 millones de pesos, más 600 millones que le dio antes a los tamberos para reforzar el precio con 0.30 centavos el precio de leche. Son 3.100 millones de pesos, para que van a beneficiar 41.126 productores de agropecuario, más 4.000 o 5.000 tamberos, casi 50.000 productores. Más que una apuesta en escena me parece que es una película ya consolidada. Esto hoy día es una política pública realmente para respetar y para valorar y que sí hay que, ojalá, ojalá sea el primer paso, el mojón de nuevas políticas públicas que modifiquen el actual modelo agrario de concentración y de sojización de la Argentina. Porque hay un tema muy importante, la Argentina no resiste un centímetro más de soja ni un metro menos de bosque. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta todo, fundamentalmente la población urbana. Porque todos los desequilibrios ecológicos que trajo la sojización en la Argentina se producen en el interior profundo pero se sufren en las grandes ciudades. Esa es la famosa extensión de la frontera agropecuaria. Esa es la famosa extensión de la frontera agropecuaria y ese es un parámetro intelectual absolutamente neoliberal para medir la actividad agropecuaria. Eso que se mide a partir del volumen y de la cantidad. Yo creo que ese volumen hay que desagregarlo. Hay que ver cómo se hace, quiénes los hacen y dónde se hace y de qué se hace el volumen. Y hay que tener una mirada o una forma de analizar la agricultura distinta. ¿El país necesita una pata agraria en la etapa que se viene? Obvio, no se puede gobernar este país desde el parte de la concepción nacional, popular, progresista o de izquierda o de centro izquierda, como vos si quieras, sin tener una política agropecuaria. Y esa pata agraria de este lado de la vereda es necesariamente los pequeños y medianos productores. Del otro lado de la vereda que está Eduardo Bucci y todos los compañeros, que es de la derecha política argentina, es una pata que se construye a partir de los megaproductores, de las grandes transnacionales y de la agricultura de volumen. En octubre entonces compiten dos modelos agrarios. Obviamente, como compiten dos modelos de país y como compiten dos modelos de política exterior, como compiten dos modelos de dos países distintos, porque esto de la alternancia que planteaba Sanz no es así. El tema es, uno puede haber alternancia dentro de un mismo modelo. Ahora, cuando hay un modelo que propone regulaciones estatales, controles, inclusión, ampliación de derechos y por el otro lado hay un modelo que dice más liberalismo, menos inclusión, entonces no es alternancia, es un cambio de modelo que es una cosa totalmente distinta. ¿Se entiende? Sí, Pedro, a ver, yo planteaba recién y corregime si me equivoco o si me equivoqué cuando lo planteé, que antes de la 125 la relación de la Federación Agraria con el gobierno era más bien fluida, como vuelve a ser ahora que está Príncipe de Titulán. Ahora, yo no soy muy amigo de decir que se hizo tarde algo, porque me parece un argumento bastante antipolítico, pero casualmente esto no se hizo tarde. Se hizo tarde. Nosotros lo venimos reclamando desde hace bastante tiempo. Mirá, ya es entrar en un análisis contrafáctico, porque se hizo y se hizo y hay que mirar de acá para adelante. Obviamente que nosotros venimos reclamando desde hace un montón de tiempo de que se hagan políticas públicas diferenciadas, que analicemos la agricultura de otra manera, que mientras existan retenciones deben ser segmentadas, que no se puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos, porque no se puede tratar igual al presidente de la sociedad rural que tiene 5.000 hectáreas, que a Príncipe de la Federación Agraria, que tiene 15.000, los intereses son distintos, las necesidades políticas y económicas de cada una de esas explotaciones es absolutamente distinta. Uno necesita más Estado para sobrevivir y otro necesita menos Estado para agrandar e ir sobre los más pequeños. Digo, son dos cosas, son dos intereses absolutamente distintos y que desde ese punto de vista, bueno, es así, digo. De forma concreta, ¿cómo se ve reflejado esta decisión presidencial en el pequeño productor? Son 2.500 millones de pesos que en vez de estar en el bolsillo de los multinacionales o del fisco, están en el bolsillo de los pequeños productores que han sufrido una merma del 35% de los precios internacionales y que sus costos han aumentado. Y que esto se complementa con otras medidas que viene tomando el Ministerio de Economía, como el Observatorio de Precios, por ejemplo, que tiene que ver con la ley de abastecimiento que se sancionó hace muy poco y que se mete adentro de la estructura de precios para... Una lista más en esa estructura. Y claro, porque el problema es que, a ver, el productor no es el que construye su precio, se lo construyen. Entonces avanzan sobre él a medida que aumentan los costos de los insumos, aumentan los costos de los repuestos, aumentan los costos de la herramienta y los paga todo el productor. Y en este contexto de monopolio, digo, de concentración, ¿qué hay? Hay un contexto de mucha concentración económica que eso tiene... ¿Cómo lo permite el gobierno eso? Bueno, lo permitía. Yo creo que desde que llegó Kicillof y Axel Costa, cambió cualitativamente... Augusto. Augusto Costa cambió cualitativamente la política económica de este país. Porque, mirá, cuando asume Augusto Costa, hace una autocrítica muy importante y creo que es la médula de la política económica argentina y del problema de la inflación. Cuando dice que 60 o 70 grandes compañías son responsables del 70% del consumo de los argentinos. Y eso significa una mano en el cuello de la democracia, porque es un gran condicionante para la estabilidad política del país, y una mano en los bolsillos porque es un saqueo a los trabajadores vía inflación y aumento de precios. No, y había alguien que es tomado cargo de lo que digo yo, que por ahí era muy agradable para el kirchnerismo, para la militancia en términos mediáticos, pero que favoreció la concentración como nunca. Antes, de hecho, él se jactaba de decir, yo arreglo los precios con 20 empresas, que era Guillermo Moreno, que fue uno de los que más colaboró para la concentración de este mercado. Bueno, es que Kicillof y Costa vienen a tumbar esa teoría de que a los monopolios se lo podía conducir en beneficio del pueblo. Claro. Y eso no es así. Los monopolios son monopolios. Hablábamos recién de la relación que podía tener Buzzi políticamente con el gobierno, y por eso podía reaccionar como reaccionaba recién. Uno lo ve a la distancia y no lo puede analizar todavía, pero años para adelante, ¿qué lugar cree que le va a guardar la historia en la Federación Agraria a Eduardo Buzzi? La historia, digo, yo creo que no le reserva un buen papel a la historia. Le va a reservar el papel de todo aquel que cambió de vereda, que cambió de bando, digo. No le va a ser fácil explicar, no durante el conflicto de la 125, entiéndase bien. Eduardo lo que va a tener que explicar es qué pasó después del conflicto de la 125. ¿Por qué siguió con esa mesa de enlace que todo el mundo le decía que no nos llevaba a ningún lado? Y que ahí está el verdadero problema de él. Porque cuando se inició el conflicto, la mesa de enlace fue una construcción absolutamente táctica, destinada a manejar el conflicto día a día, y en ningún momento se la vio como una construcción gremial estratégica para nosotros. Era una cosa que, bueno, había que conducir el conflicto y se armó esa mesa. Pero después que terminó el conflicto, la mesa no tenía más nada que hacer, porque había intereses muy contradictorios, como vimos recién que circulaban allí adentro. Y eso fue lo que hizo que la federación cambiara. De ser una entidad agropecuaria fundada para discutir la tierra y la renta en favor de los pequeños y medianos productores, mutara hacia un partido político con orientación agraria, cuyo único objetivo era desgatar el gobierno. Claro. ¿Es cierto que el gobierno le acercó a Buse y a la federación agraria durante aquellos momentos una propuesta de segmentación después de la resolución ministerial 125 que Buse no aceptó? ¿O es cierto que quien lo vetó fue el Poder Ejecutivo en su momento? Un proyecto que habían arreglado Fadel, Claudio Lozón y Agustín Rossi en la Cámara de Diputados. Yo no tengo constancia de eso. Yo lo que sí sé es que después que terminó la 125, el gobierno, cuando fue Julián Domínguez, ministro de Agricultura, tuvo varios y reiterados gestos de acercamiento y nos puso arriba de la mesa el 100% de nuestra demanda de políticas públicas para decir, bueno, a ver qué es lo que quieren, acá tienen. Y que la federación agraria lo rechazó. ¿Por qué? Bueno, porque estaba impregnada por un gorilismo extremo ahí adentro que era impropio de la historia de la federación agraria. ¿Quién lo comandaba ese gorilismo? Y bueno, lo comandaba el presidente, que fue el que hizo y que construyó ese camino de separarse de la línea histórica de la entidad. Que era Busi. Claro, que era Busi. ¿El campo nacional y popular se reencuentra? Ojalá. Necesita una pata agraria el campo nacional y popular. No se puede gobernar este... Digo, lo más importante, lo que dijo la presidenta, más allá de lo económico, es el mojón que sienten la batalla cultural para discutir desde otro lugar la política agropecuaria de este país. Ustedes no saben lo importante que es que un gobernante reconozca las diferencias dentro del campo y que no los trate a todos por igual, que las políticas planas no sean lo que dominen. Digo, es una batalla que venimos dando nosotros de hace muchísimos años. Hemos escrito varios libros a favor de las políticas públicas diferenciadas. Hemos dado un montón de batallas y ahora vamos a dar la última que ojalá se concrete, que es la organización de un seminario nacional e internacional de políticas públicas diferenciadas junto con el ministro Casamiquela, que también ha hecho un gran aporte para que... tal vez más silencioso que Kicillof, pero un gran aporte para acercar partes y para tener otra mirada distinta, que también hay que valorárselo en este momento, que bueno, creo que también le corresponde una parte de esto. Peretti, gracias. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Pedro Peretti, dirigente agrario de la agrupación Dito de Alcorta, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Es momento de un nuevo corte en Criaturas Salvajes. Si alguna vez fui descortés como una hormiga a la deriva. Ancés, jubilaciones, conectar con igualdad, corrogrear la asignación universal por hijo. Hoy, hoy, el Estado Nacional, a través del Ancés, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. Ancés se hizo cargo de la asignación universal por hijo y la asignación para embarazadas. Ancés también tendrán progresar para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además, procrear el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi cuatro veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes. Es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar.